Apenas hace un rato estaba leyendo la nota, no tengo información a profundidad, sin embargo, si se trata de un mando que está al interior de la Secretaría de Seguridad Pública y que ha intervenido en hechos delictivos, la justicia tiene que ser pareja, de todos los niveles, de todos los funcionarios, si hay realmente pruebas, si hay un delito que se ocasionó, tiene que haber una denuncia, tiene que haber justicia, sea de cualquier partido, sea de cualquier nivel de gobierno, tiene que ser así. Es decir, desconozco de fondo el caso, sin embargo, la justicia es pareja, sea funcionario del gobierno del Estado, del gobierno municipal, de quien sea. ¿Sería necesaria una depuración más fuerte? A ver, nos queda claro que este, nos queda claro que obviamente el tema de la depuración total de los cuerpos policíacos en el Estado se sigue avanzando, no se termina de un día para otro, ni tampoco en un año, ni en dos años, o sea, es un proceso que tiene que ver con una etapa de calificación, de evaluación, de exámenes de confianza que lleva tiempo, sin embargo, no estamos exentos de esos hechos que ocurren al interior de la Secretaría de Seguridad o de cualquier otra dependencia, sin embargo, se combate día con día por luchar y desaparecer todos estos hechos de corrupción. Gracias.